Se han dispuesto centros controles en virtud de que por ahí los detenidos nosotros les brindamos un día a la semana un tipo de comida especial, digamos. Dentro de lo que está permitido, le permitimos que la familia le traiga alguna comida casera o algo así, porque el resto de la semana las comidas son provistas por el Estado. Entonces esas comidas que traen los días miércoles, el personal que está de servicio interno, digamos, procede a la riquiza de cada cosa que los familiares le traen. Y en esas riquizas se acerca, en esas circunstancias se acerca un familiar de un hermano, de un detenido que tenemos acá adentro y le trae un guiso y dentro de los fideos mostacholes había unos pequeños envoltorios que a simple vista se consideraban sustancias prohibidas. Así que, ante esa situación, llamamos al personal de la edición de drogas peligrosas y vino e hizo un análisis exhaustivo de la sustancia y dio positivo cannabis activa. 5 envoltorios, un total de 5,6 gramos. O sea que tuvieron que revisar los fideos mostacholes, digamos. Sí, sí, bueno, esa es la directiva desde acá. O sea, te doy permiso para que te traigan algo de afuera, pero las reglas son estas. O sea, no podemos darnos el gusto de decir, bueno, te pasan las cosas como quieren. Ellos saben de que todas las cosas que traigan van a estar sujetas a ese régimen interno de prevención para que no ingresen cualquier sustancia ni elementos, inclusive. Porque imagínense que los fideos mostacholes son unos fideos gruesos y tienen un lugar bastante espacioso en su interior. Se puede colar cualquier sustancia o algún elemento que pueda llegar a ser peligroso para los internos mismos o para el personal policial. Gracias.